¡A esta hora! Justamente a esta hora En que comienzas a sentir Que nada pasa y todo pasa Quisiera sacarte a caminar En un largo tour Por Pula West Y la bandera Por Pula West Y la bandera Por Pula West Y la bandera Por Pula West Y por la Alepa Y venías la vida En Calcón West Y venías la vida En Calcón West ¡A esta hora! Justamente a esta hora En que necesitas despertar Alejandro Alejandro de tu vida La mentira Quisiera sacarte a caminar En un largo tour Por Pula West Por Pula West Y venías la vida en Calcón West Y venías la vida en Calcón West ¡A esta hora! ¡A esta hora! Y venías la vida en Calcón West Y venías la vida en Calcón West Y venías la vida en Calcón West Por Pudahues y la bandeja, por Pudahues, por la lengua, por Pudahues, por Pudahues y por la lengua. Y verías la vida tal como es, y verías la vida tal como es, y esas son. A esta hora, justamente, a esta hora, en que comienzas a mirar, nuevas mentiras por minuto. Quisiera sacarte a caminar, en un largo tour, por Pudahues y la bandeja. Por Pudahues y por la lengua, por Pudahues y la bandeja. Por Pudahues y por la lengua. Quisiera sacarte a caminar, en un largo tour, por la lengua. Quisiera sacarte a caminar, en un largo tour, por la lengua. Quisiera sacarte a caminar, en un largo tour, por la lengua. Quisiera sacarte a caminar, en un largo tour, por la lengua.